Música Un partido muy bien llevado por el equipo con mucho esfuerzo bien trabajado obtuvimos un gol lícito que el árbitro se le ocurrió anular nuevamente tenemos que estar hablando de los arbitrajes y y bueno un pequeño error en el final un pequeño error en el final le terminó dando la victoria al rival creo que en el desempeño del partido tranquilamente podría haber sido empate me parece que que no fuimos más que millonarios pero tampoco fuimos menos y que otra vez estamos penando un fallo arbitral y si nosotros buscamos a través de Freddy y Sasa y Alessandrini en el primer tiempo la mayor parte y buscamos a través de Hernández Cure y Vivero en el segundo tiempo y nos costó llegar no tuvimos situaciones muy claras de gol exactamente la misma cantidad que pudo haber tenido Atlético Nacional el otro día jugando contra este mismo rival entonces si Atlético Nacional no le puede llegar a millonario pretender llegar 25 veces una quimera la realidad que estos partidos son de una o dos llegadas claras por tiempo y eso es lo que hubo muy bien trabajado muy bien peleado hubo dos remates que tapó cuadrado nosotros tuvimos un tiro libre un remate después de una detenida de de Menose desde el punto del penal tuvimos alguna aproximación de peligro no demasiado clara a través de los de los delanteros convertimos un gol de tiro libre y y terminamos pagando muy caro una un pequeño error que también habría que ver si si el centro delantero no estaba exactamente igual que estaba Palomino en la jugada del gol en el momento del remate el jugador está con los pies detrás del último hombre y con el cuerpo inclinado hacia adelante porque está iniciando un pique está en la misma línea de última el centro de gravedad que es donde se mide donde se mide el offside están los dos jugadores en esta posición es perfectamente lícito el gol le guste a quien le guste no porque es demasiado cobrarle un gol al once calda darle un gol al once calda es es sacrilegio parece gente que viene atrás del banco que la mayoría no paga ni la entrada y vienen todos con boletas cedidas fueron a insultar a Palomino por el error de la última jugada el fútbol se vive de esta manera la cabeza fría déjese a los científicos de medicina nuclear el fútbol se vive de esta manera entonces si una persona insulta a un jugador porque comete un error después de haber corrido 90 minutos como corrió Palomino haber recuperado la cantidad de pelota que recuperó Palomino y se le ocurre bajar e insultarlo porque se enoja porque el equipo no gana el fútbol se vive de esta manera y si tiene algún deseo ese hincha que venga a buscar respuesta en la semana que se las vamos a dar hablar de los árbitros acá es una sanción ellos tienen su comisión revisarán si están fallando nosotros así lo sentimos en decisiones puntuales donde nos sentimos perjudicados pero bueno hay que seguir todavía queda mucho por recorrer nosotros pensamos más en lo grupal y hoy se da un resultado adverso entonces el trabajo hecho prácticamente de nada sirve es poco lo que se puede hablar cuando se pierde de esta forma nosotros perdemos y nosotros somos los únicos que tenemos que voltear esto por eso recalco que nosotros somos los que perdemos y nosotros somos los únicos que tenemos que cambiar la imagen a nadie me va a que echarle la culpa y Gracias por ver el video.